hazañas sorprendentes que los animales son capaces de hacer. Desde elefantes hasta arañas, estos animales demuestran una inteligencia y habilidad que es difícil de creer. Los pulpos son criaturas increíblemente inteligentes que han demostrado ser capaces de resolver problemas complejos. Un ejemplo de ello es su capacidad para abrir frascos con tapas herméticas para alcanzar su comida. Esta habilidad ha sido capturada en video en numerosas ocasiones y ha dejado a la gente sorprendida por la inteligencia de estos animales. Los colibríes son una de las especies de aves más pequeñas del mundo, pero son también algunas de las más duraderas. Algunas especies de colibríes migran miles de millas cada año desde América del Norte hasta América del Sur. Esta hazaña es impresionante si se tiene en cuenta que estas aves son tan pequeñas que, en algunos casos, podrían caber en la palma de la mano. Los elefantes son criaturas majestuosas con una inteligencia y memoria excepcional. De hecho, los elefantes tienen una memoria impresionante y pueden recordar a otros elefantes durante décadas, incluso después de haberlos conocido solo una vez. Los elefantes también pueden reconocer la voz de un amigo incluso si no lo han escuchado durante años. Los perros son conocidos por su capacidad para detectar cosas y algunos han sido entrenados para detectar enfermedades como el cáncer. Estos perros han demostrado ser muy precisos en la detección de enfermedades y se han utilizado en hospitales para ayudar a los médicos a diagnosticar a los pacientes. Las arañas son conocidas por sus habilidades para tejer telarañas impresionantes, pero algunas especies pueden hacerlo en un nivel completamente diferente. Algunas arañas son capaces de construir telarañas enormes que pueden medir hasta 25 metros de ancho. Esta hazaña es impresionante considerando su tamaño y demuestra la habilidad y paciencia de estas pequeñas criaturas.